En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos tu compañía amorosa y materna, bendita Virgen. Queremos que estés con nosotros en este día, porque tú eres la primera creyente. Porque tú conoces, creo que mejor que nadie, tú conoces la acción preciosa del Espíritu Santo. Solo en ti María, solo en tus entrañas purísimas, se realizó el milagro de la encarnación. No hubo algo semejante antes, y no volverá a haber algo así. Eres la única y la bendita, nadie conoce mejor la acción del Espíritu que tú, preciosa hija de Sion. Por eso te saludamos con amor, y queremos pedirte, quédate con nosotros este día, camina con nosotros este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero pedirte, bendita Madre de Dios, que con tu intercesión, apresures el Pentecostés en nuestras vidas. Tú estuviste junto a los apóstoles, orando. ¿Cómo sería ese corazón tuyo? Verdadero altar de súplicas. Señora, que ese mismo fuego esté con nosotros hoy. Bien se puede decir que Pentecostés, fue realizar para la iglesia lo que ya estaba en tu pecho bendito María. Esas lenguas de fuego, ese amor inexpresable ya estaba en ti. Se hizo perfecto para ti el día de Pentecostés, y fue el comienzo de la gran misión de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Estamos convencidos de la necesidad del Espíritu Santo. Estamos convencidos. Vamos a desarrollar nuestro tema en este día, con la confianza y la mirada puestas en Dios. Vamos a desarrollar nuestro tema en tres momentos. Tenemos tres predicaciones. Además de eso, hay oración, hay canto, hay adoración eucarística. Y terminamos todo con la Santa Misa. O sea que es un día nutritivo, es un día jugoso. Un día que trae para nosotros gran alimento. Hablando de las predicaciones, van a ser tres. La primera, la que estamos iniciando ahora, es sobre la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O le vamos a dar un título mejor. Progresiva revelación del Espíritu en el Antiguo Testamento. La palabra clave es progresiva. Poco a poco, el pueblo de Dios fue descubriendo la acción del Espíritu. Poco a poco, el pueblo de Dios fue descubriendo la necesidad del Espíritu. Y poco a poco, el pueblo de Dios fue descubriendo quién es el Espíritu Santo. Así que, esa es la primera conferencia, la primera charla. La progresiva revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda, en el segundo momento, nos vamos a acercar a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Que fue ungido por el Espíritu en el Jordán. Este Señor Jesús, impulsado por el Espíritu, realiza obras maravillosas en medio del pueblo. Entonces, vamos a ver la acción del Espíritu en la persona adorable de Jesucristo. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la acción del Espíritu. Pero, ya pensando en los apóstoles y pensando en la iglesia entera. Porque la iglesia vive del Espíritu. Porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de la acción del Espíritu en los apóstoles. Y por supuesto, en la iglesia que somos nosotros. ¿Qué es lo que deseamos con este encuentro? Tener una experiencia, en primer lugar. Una experiencia viva del Espíritu. Esto no es simplemente aprender. Lo que más necesitamos es la experiencia del Espíritu. Para que nuestras vidas sean vidas verdaderamente cristianas. Hay una frase del apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Dice, estos son los hijos de Dios. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, si aprendemos a guiarnos. A ser sanados, instruidos. Instruidos, guiados por el Espíritu. Llevamos vida de hijos. Vida de hijos. Porque mis hermanos. Nosotros. No debemos llevar vida. Vida de obreros, simplemente. De mercenarios, de empleados. Nosotros estamos llamados a tener vida de hijos. Y cuando empezamos a llevar vida de hijos, todo cambia. Lo primero que cambia es, ya sabemos donde tenemos nuestra alegría. Y dejamos de ser esclavos de las alegrías de este mundo. Ese es un gran triunfo del Espíritu Santo. Y es solo el comienzo. Entonces, esas son las tres predicaciones de hoy. Primera. Progresiva revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Segunda. La acción del Espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Y tercera. La vida del Espíritu en la Iglesia. Que el Señor sea agradado con nuestras palabras. Que le guste lo que hacemos. Y que este sea un día completamente suyo. Entonces, vamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿Cómo empieza a aparecer esta realidad del Espíritu? Si nosotros nos remontamos a los primeros capítulos de la Biblia, encontramos que el Señor se manifiesta a un hombre llamado Noé. En el capítulo 12 del Génesis, encontramos que el Señor se manifiesta a un hombre llamado Abraham. El Señor le habla a Isaac, le habla a Jacob. El Señor acompaña y guía a estos patriarcas. Sin embargo, no hay una mención específica a la acción del Espíritu. ¿En dónde empieza a aparecer esta mención? ¿En dónde empieza a hablarse de una fuerza, de una vida, de una luz que viene directamente de Dios y que transforma la historia, la misión de seres humanos? Parece, mis hermanos, parece que tenemos que irnos a un libro poco conocido que es el libro de los jueces. En todo caso, ahí tenemos unas menciones muy claras de lo que hace el Espíritu. El libro de los jueces. Con la ayuda del Señor vamos a ubicar un poquito qué es lo que sucede en esa etapa de la historia del pueblo de Dios. Ya dijimos, está el tiempo de los patriarcas. Los hijos de Jacob fueron a Egipto y estuvieron algo más de 400 años en Egipto. Los reyes de Egipto oprimieron de una manera inteligente, oprimieron a los israelitas porque tenían miedo porque los israelitas eran numerosos y los tenían esclavizados. Entonces, Dios suscitó a un líder que es Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto, Moisés guía al pueblo por el desierto. Eso es lo que nos cuenta fundamentalmente el libro del Éxodo. Pero esta historia se prolonga en el resto del Pentateuco. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo ese caminar por el desierto y toda la historia de la primera alianza y del comienzo del culto de Israel. Eso es lo que nos cuenta el resto del Pentateuco. Ese caminar del pueblo tenía una meta. Dios les había prometido que iban a tomar posesión de una tierra. La llamamos la tierra prometida. Llegó Moisés hasta el borde de esa tierra prometida pero Moisés no entró en ella. Dios le prohibió entrar en esa tierra aunque la pudo contemplar con sus ojos. Moisés murió y le sucedió un hombre llamado Josué. Josué fue el encargado de entrar al pueblo a la tierra prometida. Hay dos libros de la Biblia que cuentan lo que sucedió entonces. Uno es el libro de Josué y el otro es el libro de los jueces. Y es ahí donde nuestra historia toma un giro particular. En primer lugar tratemos de entender por qué este libro se llama así. Ese nombre tan raro por qué se llama el libro de los jueces. Para entenderlo amigos queridos es necesario recordar qué significa justicia especialmente en el Antiguo Testamento. Justicia quiere decir esa virtud preciosa que viene de Dios y que es propia de la historia humana cuando se ajusta al plan de Dios. Si usted quiere recordar esta parte de la enseñanza relaciones siempre justicia con ajustar. Gracias a Dios tenemos en español ese verbo ajustar. ¿Qué es ajustar? Ajustar es hacer coincidir de una manera perfecta. si usted tiene una puerta en la casa que tropieza con el marco la puerta está desajustada pero usted que es muy hábil con sus manos trabaja en esa puerta y tampoco pudo ajustarla. entonces 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 llamó al carpintero llamó al que si sabe de eso y él si la ajustó ya cuando la puerta cierra bien ya cuando no tropieza tampoco deja espacio está bien ajustada ahí poco a poco va despertando la gente yo hago preguntas se supone que usted responde la puerta ya quedó que la puerta quedó ajustada entonces la justicia en que consiste la justicia en el antiguo testamento hablamos de justicia cuando el hombre cuando el ser humano cuando el pueblo de Dios se se que se ajusta se ajusta a que se ajusta al plan de Dios al querer de Dios porque Dios tiene planes de sabiduría y de amor para cada uno de nosotros pero muchas veces nosotros somos rebeldes y cuando nosotros somos rebeldes nos desajustamos que le pasa a la puerta que está desajustada es una puerta que tropieza es una puerta que daña el marco y se daña ella es una puerta que no cumple su función y muchas veces es una puerta que suena que hace ruido ese es el ser humano cuando se aparta de Dios cuando una persona está lejos de Dios está desajustada se hace daño ella y hace daño a los demás no cumple su función y hace ruido eso es estar desajustado eso es estar desajustado entonces un pecador quien es bueno pecador soy yo pecadores somos muchos nuestros pecados son nuestros desajustes y cuando uno está desajustado que pasa que se tropieza se hace daño hace daño a los otros no cumple su función y en cambio hace ruido entonces que le pasa a un papá desajustado es un papá que hace daño a los otros maltrata a los hijos y después los malcria malcria a los hijos y después los maltrata está tropezando les hace daño y se hace daño el mismo vive frustrado vive amargado además de eso hace ruido es ruidoso esa es una vida desajustada la vida desajustada no cumple su función es un papá pero no es un buen papá es un esposo pero no es un buen esposo es un sacerdote pero que pesar de sacerdote es hijo pero parece que viviera como enemigo con el papá está desajustado entonces la idea de justicia tiene que ver con eso justicia es estar ajustado al plan de Dios y ahora si viene la historia del nombre de ese libro de la Biblia que se llama el libro de entonces quienes eran los jueces en la Biblia eran hombres también hubo unas cuantas mujeres eso es interesante entre las cuales destaca una dama llamada Débora Débora fue una juez otros dicen jueza pero cuál es la característica de los jueces hombres o mujeres cuál es la característica la característica es son personas que ajustan ajustan la historia es decir aquello que está desajustado los jueces lo ajustan es decir que los jueces quienes eran eran líderes carismáticos eran líderes llamados escogidos por Dios para qué para rectificar a la palabra rectificar está buena se parece a la palabra ajustar hay una cantidad de talleres donde hacen rectificación rectificación que pasa que pasa cuando no se le hace rectificación cuando no se le hace alineación a un carro se van dañando los ejes se van dañando los rines se va dañando el carro su respuesta y su eficacia disminuyen usted está echando a perder su vehículo porque su vehículo le hace falta una alineación le hace falta una rectificación hay que alinear hay que rectificar quienes eran los jueces eran líderes que rectificaban es decir volvían la historia humana acercándola al plan de Dios eso eran los jueces es muy importante descubrir esto porque si no uno dice el libro de los jueces que querrá decir eso pues no sé será gente que trabajaba por allá en un juzgado no señor no tienen idea los jueces eran líderes que rectificaban la historia porque la historia humana se va torciendo la historia humana se va desajustando entonces los jueces eran líderes tomados por Dios elegidos por Dios para enderezar la historia como decir una persona que se ha ido torciendo la persona se ha ido torciendo en su camino pero llega Dios y lo pone derechito como decimos lo enderezó esos eran los jueces los jueces eran personas que enderezaban la historia la rectificaban bueno ya que tenemos esa explicación empezamos a entender que es lo que hace el espíritu en el antiguo testamento si la historia humana se va torciendo cosa que suele suceder si la historia humana se va torciendo si el ser humano se va desviando que habrá que hacer para rectificarlo para traerlo nuevamente es ahí donde aparece la acción del espíritu en el descanso que vamos a tener usted puede buscar el libro de los jueces y usted va a encontrar por ejemplo la historia de un hombre llamado Gedeón Gedeón es uno de los más famosos jueces Gedeón en aquella época un pueblo el pueblo de los Madianitas estaba oprimiendo a los israelitas esto es algo torcido esto no es lo que Dios quiere pero los Madianitas estaban humillando a los israelitas eso quiere decir que las cosas estaban desajustadas pero quien hubiera podido luchar contra los Madianitas nadie podía hacerlo eran inteligentes eran poderosos eran arrogantes eran opresores los israelitas no podían Dios envía un ángel y le habla a este hombre llamado Gedeón y le dice el señor está contigo valiente guerrero que es lo que hace diferente a Gedeón Gedeón es un hombre como los demás Gedeón es uno que está sufriendo como todos están sufriendo Gedeón no es ni el más inteligente ni el más fuerte ni el mejor soldado es un hombre como todos pero cuando Dios elige a Gedeón Dios toca con su fuerza con su unción Dios le da algo algo le da a Gedeón y esa gracia ese regalo ese toque de Dios marca la diferencia ahí está ahí está la palabra clave hermanos ahí está la palabra clave le repito lo esencial Gedeón es un hombre ordinario llamado por Dios para una misión extraordinaria y para esa misión extraordinaria Dios toca a Gedeón le da algo a Gedeón todavía no sabemos cómo describir eso que Dios le dio a Gedeón pero eso que Dios le dio hizo de un hombre ordinario un hombre extraordinario ahí está la clave ahí tenemos la primera señal de lo que hace el espíritu el espíritu el espíritu toma personas ordinarias comunes hombres o mujeres perfectamente normales y comunes que sufren como los demás Gedeón 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 no estaba en una condición de privilegio Gedeón estaba sufriendo como todos como todos Gedeón era un hombre como los demás pero a este hombre como los demás a este hombre ordinario Dios le da dos cosas una misión extraordinaria y una fuerza nueva una fuerza extraordinaria o sea que la clave es por ahora tal vez la palabra que más me gusta en esta etapa en que estamos es la palabra toque Dios ha tocado a Gedeón lo ha elegido y lo ha tocado en el libro de los jueces encontramos otros casos en los que otras personas son elegidas Gedeón por ejemplo dice la biblia juzgo durante tantos años que quiere decir juzgo quiere decir ajusto él era el que ajustaba las cosas durante tantos años pero Gedeón no era eterno se murió Gedeón y hay que se hace Dios despertó Dios suscitó un nuevo juez que es lo que hacen los jueces ajustar por ejemplo si su casa si su familia está un poco des ajustada es posible que la familia suya esté un poco des ajustada es posible que la vida suya esté un poquito des ajustada es posible que Colombia esté des ajustada es posible que la relación de su matrimonio esté des ajustada como es una relación de matrimonio des ajustada es una relación en la cual dos personas que podrían ser muy felices apoyarse y ayudarse se han concentrado tanto en los defectos y en las heridas que no hacen sino reprocharse el uno al otro es decir lo que podría ser una relación feliz se ha convertido más bien en una especie de pequeño infierno el pueblo de dios estaba en una condición de desajuste estaba desajustado y que paso que dios envió jueces si yo le fuera a cambiar el nombre a ese libro de la biblia yo lo llamaría el libro de los ajustadores feo no no suena tan bonito pero ese es el sentido quienes eran los jueces eran los ajustadores que tal que usted que tiene una mala relación de matrimonio pudiera recibir la unción de un ajustador alguien que ajuste que diga mire señor usted haga esto señora usted haga esto usted lo agradecería porque ahora su matrimonio está ajustado acuérdese que cuando una puerta está desajustada se daña a sí misma daña al marco no cumple su función y hace ruido y así somos nosotros cuando nos desajustamos dañamos a los demás dañamos la familia dañamos la pareja dañamos los hijos en el caso de nosotros los sacerdotes escandalizamos y decepcionamos ve estamos desajustados sacerdotes desajustados dañamos a los demás y nos dañamos nosotros mismos no cumplimos nuestra función y eso si hacemos bastante ruido bastante ruido ruido que se convierte en que como es el ruido quejas quejas entonces hay señoras que ya han agregado otro nombre a su nombre usted como se llama yo me llamo sandra quejas pérez y usted como se llama me llamo julieta quejas rodríguez y usted señor como se llama yo soy roberto quejas durango entonces la queja el reproche permanente o la grosería o el grito o la acusación eso que es el ruido ruido de la puerta que no ajusta entonces como se manifiesta en primer lugar el espíritu santo se manifiesta como un toque de dios la palabra toque me encanta la palabra toque porque indica como que dios se acercó se hizo próximo a esa vida tocó esa vida el toque de dios el toque entonces quienes son los jueces son personas a las que dios tocó y que le dio con ese toque le dio lo que la persona no tenía porque eran hombres o mujeres extra como es ordinarios pero que recibieron dos cosas una una misión extraordinaria y un y una fuerza extraordinaria el ejemplo más típico de una persona que recibió una fuerza es el de uno de los jueces llamado Sansón Sansón recibió una fuerza extraordinaria de dios una fuerza física bárbara bárbara una vez se enfrentó contra un león él con sus manos y agarró el león y le venció le reventó la quijada al león otra vez lo encerraron en una ciudad de los filisteos llamada Gat y cerraron las puertas y dijeron quedó aprisionado Sansón pero Sansón tenía una fuerza increíble y con sus solos brazos arrancó una puerta usted sabe lo que eran las puertas de esas fortalezas antiguas la puerta seguramente pesaba más de una dos toneladas pero el relato dice que el hombre se echó la puerta a los hombros y la dejó por allá tirada y ahora devuélvanla tenía tenía una fuerza impresionante pero la historia de Sansón también nos enseña otra cosa Sansón no era un santo Sansón trabajaba y hacía cosas importantes para Dios pero la obra de Dios no era perfecta en Sansón Sansón tenía graves defectos uno de sus defectos era que era mujeriego pero peor que eso él vivía fascinado no por las mujeres israelitas sino por las mujeres de los filisteos o sea los archienemigos de los israelitas o sea que a él le fascinaban sobre todo las mujeres del ejército enemigo esto sucedía mucho en tiempos antiguos porque poseer a las mujeres del enemigo es algo así como humillarlo hasta el fondo hacerse dueño poseer a la mujer enemiga es algo así como burlarse y destrozar toda soberbia del enemigo y Sansón desde jovencito según cuenta la biblia Sansón desde jovencito tenía una fascinación por las mujeres especialmente por las mujeres filisteas entonces Sansón aunque tenía mucha fuerza y era una fuerza que venía de Dios no era una fuerza de gimnasio no era fuerza de gimnasio era fuerza que venía de Dios porque era el toque de Dios aunque tenía mucha fuerza la obra de Dios no era perfecta en Sansón por eso usted se acuerda que esta charla se llama progresiva revelación del Espíritu Santo que quiere decir progresivo quiere decir como el sol cuando amanece poco a poco poco a poco va llegando la luz entonces cuando hablamos de Sansón estamos diciendo que ya había alguna luz de Dios pero la obra de Dios no era perfecta en Sansón porque Sansón era un mujeriego y era un mujeriego que prefería precisamente a las mujeres filisteas entonces los filisteos se dieron cuenta que Sansón era imposible de vencer a base de corazas espadas lanzas en todo eso él ganaba fácilmente usted recuerda la historia de que Sansón sin más armas que una quijada de burro mató a miles de filisteos esa historia le da mucha esperanza a los que estamos aquí cada uno la interpretará como quiera bueno sigamos el hecho es que los filisteos se dieron cuenta miren no hay nada que hacer con este hombre a base de guerra no vamos a poder con él entonces vamos a vencerle a base de astucia debe tener debe tener su debilidad y no era difícil conocer la debilidad de Sansón enamoradizo apasionado entonces una mujer filistea llamada Dalila enamoró a Sansón y entonces Sansón aunque tenía algo de Dios porque había recibido un toque todavía la obra de Dios no era perfecta en él este dato es importante porque la perfección de la acción del Espíritu solo la vamos a conocer con Cristo en el Antiguo Testamento la palabra apropiada es toques toques de Dios que toman momentos o dimensiones o partes de la vida humana y la transforman pero todavía no es plena la acción de Dios la acción plena de Dios solamente llegará con Jesucristo y por eso dice el Evangelio de Juan en aquel momento en el que Cristo predicaba en el templo y dijo el que tenga sed que venga a mí que beba esto lo decía comenta San Juan esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo porque todavía no había espíritu dice San Juan en qué sentido lo dice en que hasta ese momento lo que había era toques un momento de Dios entonces los filisteos querían humillar a los israelitas y llega Sansón y es poseído por una fuerza extraordinaria que se parecía como una cólera y esa fuerza extraordinaria de Dios hacía que Sansón peleara de una manera única y venciera pero eso no quiere decir que la obra de Dios fuera perfecta en Sansón Sansón tenía su defecto y entonces Dalila con astucia le dijo amor amorcito ¿de dónde te viene a ti tanta fuerza? ¿si me lo vas a contar? ¿a mí si me lo vas a contar? ¿tú si me tienes confianza o no me tienes confianza? ¿si me vas a contar? y empieza a sonsacarle los secretos ¿si me lo vas a contar o no? Sansón presiente en una parte de su corazón presiente que es un peligro revelar su secreto el secreto de la fuerza de Sansón es que él había sido consagrado a Dios y que la señal de esa consagración era su cabellera él tenía una especie de cabellera rasta por eso la próxima vez que vean a un señor de esos que tienen trenzas largas un rasta de esos puede ser un Sansón tengan cuidado entonces Sansón tenía unas trenzas largotas siete trenzas largotas él era así medio rasta yo no sé de donde vendrá esa moda pero en todo caso Sansón ya la tenía sus trenzas largotas y entonces Dalila le dice amorcito tú tú si me vas a decir o me lo vas a ocultar y él empezó a decirle mentiras como tratando de cambiarle el tema mala idea mala idea eso no va a funcionar Dalila era más inteligente que Sansón Sansón tenía más fuerza que Dalila pero Dalila tenía más astucia que Sansón y más vale maña que fuerza dice el refrán o sea que Dalila o sea Sansón es el patrono de los rastas Dalila es la patrona de las mañosas entonces Dalila lo tenía acosado y entonces Sansón empezó diciéndole mentiritas o sea lo que hacen los hombres con las mujeres a decirle mentiritas como que la mujer no se fuera a dar cuenta no a decirle mentiritas no que mi fuerza consiste en tal cosa mentira pero Dalila se daba cuenta que eran mentiritas y Dalila seguía de manera perseverante y astuta hasta que al fin venció a Sansón porque realmente esta mujer por utilizar esa comparación que se utiliza en Colombia esta mujer se volvió secadora empezó a secar a Sansón como lo secaba cantaleta se llama mañana tarde y noche mañana tarde y noche lo tenía con la misma con el mismo alegato tú no me quieres si tú me quisieras tú me dirías tu secreto pero tú no me quieres pero tú no me quieres y lo tenía hasta que poco a poco Sansón se fue secando secando lo fue secando hay que tener mucho cuidado porque hay algunas mujeres que tienen esa capacidad de secar a la gente entonces Sansón empezó a secar como es Dalila empezó a secar a Sansón estoy hablando en un lenguaje muy metafórico para los que no son de Colombia y luego miren este video la expresión significa se volvió extraordinariamente fastidiosa por su insistencia permanente en que tú no me quieres y finalmente a base de astucia ustedes saben lo que logró lo que logró que fue pues que Sansón le revelara su secreto cuando le reveló su secreto entonces ella rompió el sello de consagración que él tenía con Dios que era su cabellera y entonces ya pudieron vencerlo los filisteos le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como si fuera un buey eso fue lo que sucedió con Sansón porque traigo a cuento la historia de Sansón para que nos demos cuenta que aunque Dios obraba a través de Sansón la obra de Dios no era todavía perfecta sino que era un un toque la acción del Espíritu Santo empieza siendo así como un toque de Dios un toque que llega a tu vida pero Dios no quiere estar contigo solo un momento Dios no quiere ser dueño únicamente de una dimensión de tu vida de una parte de tu vida Dios quiere llenar todo tu ser Dios quiere llenar toda tu vida y eso es lo que nos va a dar el Señor Jesucristo eso es lo que se manifiesta en Jesús y eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida que Dios no sea un momento en tu vida que Dios no sea una anécdota en tu vida que Dios no sea una etapa en tu vida que Dios no sea una dimensión de tu vida que Dios unja que Dios llene que Dios plenifique toda tu vida eso es lo que Dios quiere pero en el Antiguo Testamento todavía no estamos en ese nivel que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento la palabra clave es toque toques de Dios lo que tenemos en el Antiguo Testamento son toques de Dios que se notan en Gedeón en Jefté en Débora en Sansón y en los demás jueces entonces que aprendemos de esta etapa del libro de los jueces aprendemos que estos jueces eran líderes escogidos por Dios y que habían recibido el toque de Dios y que ayudaban a acercar la historia humana a ajustarla al plan de Dios porque el ser humano se ha apartado de Dios el ser humano se ha alejado de Dios entonces necesitamos volver a atraer al ser humano hacia Dios dicho sea entre paréntesis este ajustarse a Dios es lo que el apóstol San Pablo llama justificación mire usted por favor los capítulos 3 4 y 5 ahí le dejo bastante lectura 3 4 y 5 de la carta de San Pablo a los romanos y usted verá que el gran tema de San Pablo es la justificación que significa la palabra justificación es el mismo ajuste cuando San Pablo se pregunta como puede ser justificado el hombre el ser humano como puede ser justificado la justificación en San Pablo que significa significa ajustarse volver al plan de Dios volver a la plena amistad y a la plena relación con Dios eso es lo que significa la justificación o sea que vamos aprendiendo Biblia cuando usted oiga de la justificación en San Pablo usted dice claro la justificación que es la justificación es ajustarse que hacemos para volver a Dios para volver en amistad para volver en paz y para volver en obediencia de amor a Dios eso es lo que significa la palabra justificación entonces como empezamos a conocer al Espíritu Santo el Espíritu Santo aparece en las páginas de la Biblia ante todo como una especie de fuerza que viene de Dios y en la línea de la fuerza la acción del Espíritu la empezamos a conocer con estas palabras el Espíritu es como una fuerza el Espíritu es el que da valentía el Espíritu es el que da confianza confianza en la victoria de Dios el Espíritu da valor o valentía valentía fuerza y confianza la persona que ha recibido ese toque de Dios es una persona que sabe que no está peleando con sus solas fuerzas es una persona que sabe que está peleando con una fuerza que viene de Dios como Sansón Sansón era extraordinario pero su secreto no era un multivitamínico su secreto no eran unos esteroides su secreto no eran unas vitaminas ni una alimentación especial su secreto no era un gimnasio su secreto el secreto de Sansón cual era era el toque de Dios un toque de Dios que acompañaba su vida pero que todavía esto también hay que decirlo y subrayarlo un toque de Dios que todavía no se había adueñado de toda la vida de Sansón por eso hay áreas de la vida de Sansón donde Sansón es vulnerable y en concreto en la parte afectiva y sexual claramente Sansón estaba lejos de Dios la parte emocional afectiva y sexual de Sansón estaba lejos de Dios él era capaz de hacer encargos encargos que Dios le ponía era capaz de vencer en muchos aspectos pero Sansón no era una persona completamente obediente a Dios porque era una persona que tenía una vida emocional afectiva y sexual que estaba desajustada entonces que es lo que trae el espíritu ah el espíritu trae fuerza el espíritu trae valentía y el espíritu trae confianza esas tres cosas aparecen pero hay otra dimensión de los jueces que también está en ese libro yo por eso digo que hay que conocer más el libro de los jueces creo que es una pena que nosotros estemos un poco distraídos o lejanos de tantas cosas bellas de la escritura que más aparece en el libro de los jueces que nos llama la atención los jueces siguiendo una tarea que ya realizaba Moisés ayudaban ayudaban a discernir las disputas entre los mismos israelitas si usted mira la historia de Gedeón con los Madianitas o la historia de Sansón con los filisteos usted tiene la impresión de que los jueces lo que hacían era pelear a favor de Israel y en contra de los enemigos de Israel enemigos afuera pero resulta que también hay males adentro también hay divisiones y discusiones adentro y resulta que los jueces y también las juezas como esta mujer Débora la que ya he mencionado tenían un don especial para discernir en los casos difíciles en las discusiones en las disputas una mujer como Débora durante muchos años se hizo famosa en el pueblo se hizo famosa porque Débora era una mujer que tenía el toque de Dios pero el toque de Dios en el caso de Débora no es para que ella fuera una Sansona ella no era una mujer forzuda no la gracia que ella recibió de Dios fue distinta cual era la gracia particular de Débora Débora era una mujer que tenía una tremenda sabiduría un discernimiento muy grande cuando dos personas cuando dos israelitas tenían una discusión cuando había una disputa una riña entre ellos sobre todo por asuntos de derechos que tú hiciste que no hiciste que yo tengo derecho que pasa contigo iban donde Débora Débora era una mujer que tenía la sensibilidad de Dios me gusta describirlo de esa manera ella tenía un corazón que sentía como Dios y por eso la palabra de Débora era una palabra que zanjaba las disputas porque cuando Débora hablaba Débora tenía la capacidad de mostrar en que tenía razón cada uno y le daba la razón al que tenía la razón es decir Débora tenía un discernimiento sobrenatural tenía una gran sabiduría y tenía una experiencia que podemos llamar de conocimiento de Dios ella conocía la ley de Dios pero no la conocía solamente como quien la ha aprendido sino que la conocía como desde su corazón la había interiorizado es una mujer extraordinaria Débora hay que destacarla entre las mujeres que la Biblia presenta como verdaderos modelos de vida en fidelidad al Señor entonces ahí tenemos otra dimensión del espíritu como aparece el espíritu en la Biblia aparece por ahora en dos líneas una es la línea de la fuerza y otra es la línea de la sabiduría el espíritu que da fuerza valentía y confianza por otro lado espíritu que da discernimiento sabiduría y conocimiento de Dios varias personas varias han recibido esta clase de dones en la Biblia pero los ejemplos que estoy destacando el típico de la fuerza pues es Sansón y la típica de la sabiduría y discernimiento es Débora entonces el toque del espíritu que es lo que hace el toque del espíritu lo que hace es darte discernimiento el espíritu hace que tú puedas desenredar las situaciones complejas es algo muy notable es algo muy notable porque los asuntos humanos muchas veces son complejos si usted se pone a escuchar a una persona que está enredada en problemas de pareja o de familia usted se da cuenta que muchas veces es difícil saber quién tiene la razón usted oye una discusión entre dos novios o entre dos esposos y a veces es muy difícil saber quién tiene la razón es decir quién está acertado y quién no es muy difícil pero qué es lo que hace el espíritu el espíritu es en este caso es como una luz una luz muy potente que hace que se vaya viendo espérate en esto tienes razón pero en esto no mira date cuenta que tú te equivocaste aquí mira que tú exiges pero no das date cuenta que tú en el fondo no estás buscando justicia sino que estás buscando desquite venganza mira que tú estás aprovechando esto para humillar a la otra persona todos estos son descubrimientos todas estas son luces del espíritu entre tantas personas de los primeros tiempos del pueblo de Dios destaca la mujer Débora como una mujer que tenía esa gran capacidad para discernir ella era capaz de oír historias de hombres de mujeres de lo que fuera y era capaz de oír historias y de señalar un momento aquí hay algo que no anda bien date cuenta de esto mira esto otro yo admiro ustedes se dan cuenta la admiración que tengo por esta mujer una de las razones por las que admiro a Débora es porque con el debido respeto a todas las damas que están aquí presentes que son la mayoría muchas veces se dice que la mujer piensa con el corazón y yo me he dado cuenta que hay algo de cierto en eso porque por ejemplo oiga a una mujer hablando de los problemas que tiene la hija casada cuando usted oye a una señora que habla de su hijita que se casó pero la hija tiene problemas en el matrimonio típicamente que es lo que usted oye de esa mujer pobrecita mi hijita con ese criminal que le tocó es que es un truán ay es que no no sabe tratarla es que no tiene ninguna cultura es que ay yo no sé que hago es decir muchas veces eso nos pasa a todos pero reconozcamos que las mujeres son de mucho amor y muchas veces ese amor que es amor de continuidad lleva a que la mujer se declare absolutamente solidaria con la parte que ella ama por ejemplo su hijito su hijita sobre todo en ese amor de hijo de hija a la mujer le cuesta demasiado trabajo ser imparcial imagínese que yo si Dios permite en cosa de un mes voy a cumplir 27 años de ordenación sacerdotal todavía no aplauda por favor voy a cumplir 27 años de sacerdocio en los 27 años de sacerdocio creo que le he escuchado una o dos veces a una mamá reconocer abiertamente los defectos del hijo o de la hija de resto siempre la culpa la tiene ese yerno que me tocó esa nuera que me tocó es que ay esa muchachita es que padre me perdona pero cultura no tiene no tiene es que no sabe en el fondo lo que está diciendo es que mal reemplazo mío ha sido esa mujer en la vida de mi hijo eso es lo que está diciendo entonces para la mujer para todos nos cuesta trabajo pero por ese amor de continuidad que hay especialmente entre la mamá y el hijo la imparcialidad es algo muy difícil muy difícil y sin embargo esa es una de las cualidades de la persona que realmente sabe juzgar es decir sabe buscar la justicia si ustedes quieren pedir el don del espíritu santo queridas señoras especialmente aquellas que son mamás tengan en cuenta que recibir el don del espíritu santo implica aprender a ser imparciales con el hijo o con la hija porque hay dentro de ustedes hay en su carne carne de mamá carne de mujer hay en ustedes un impulso sumamente fuerte tremendamente fuerte a declarar como víctima al hijito a la hijita y la imparcialidad que trae el espíritu es la que debe hacer que tú te des cuenta de que puede ser todo tu hijo puede ser todo lo hija tuya que quiera y sin embargo comete gravísimos errores acción del espíritu entonces como se va revelando el espíritu santo en el antiguo testamento se va revelando en dos líneas hasta ahora una es la línea de la fuerza fuerza valentía y confianza a menudo esa fuerza valentía y confianza se conectan con la otra línea la otra línea cual es sabiduría pero empieza por discernimiento sabiduría conocimiento de Dios esas dos líneas se encuentran a menudo en algo que vamos a llamar aquí astucia divina porque hay una astucia diabólica demoníaca la astucia diabólica es la de Dalila Dalila se da cuenta por donde es frágil Sansón y donde ve esa grieta empieza a golpear y golpear y golpear hasta que lo rompió ese darse cuenta en donde está la fragilidad del hombre de Dios para hundirlo eso se llama astucia diabólica pero hay otra que es la astucia divina y en que consiste la astucia divina la astucia divina es como un acto creador del Señor por el cual se abre una victoria que parecía imposible entonces las dos líneas que hemos comentado hay una línea que es fuerza valentía y confianza hay otra línea que es discernimiento sabiduría y conocimiento de Dios esas dos líneas se encuentran arriba en algo que se llama astucia divina y hay un personaje en donde esa astucia divina se nota y hay un pasaje de la Biblia donde brilla esa astucia divina ese personaje es el gran rey David si usted se da cuenta David es un hombre que por una parte tiene fuerza y valentía que ha cultivado en la soledad de los campos mientras cuida los rebaños de su padre que se llamaba Jesús David en la soledad de esos campos protegiendo a los rebaños se encontraba con situaciones que reclamaban una fuerza impresionante porque aparecían lobos aparecían osos aparecían pumas y aparecían leones y este hombre tenía que proteger el rebaño entonces necesitaba fuerza y necesitaba valentía y necesitaba confianza en Dios el entrenamiento el campo de entrenamiento del corazón de David fue la soledad de los campos en la soledad de aquellos montes David aprendió a poner toda su confianza en Dios y allá el Señor lo fue tocando lo fue tocando con el poder de su espíritu pero luego David también aprendió que para vencer a estos animales no solamente se necesitaba fuerza y valentía la manera como Sansón venció al león fue la siguiente a ver vengase 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 que aquí estoy y el león se lanza sobre Sansón y Sansón lo agarra quijada y quijada y revienta al león ese era Sansón David se dio cuenta que había otros modos más inteligentes de vencer a las fieras de manera que David desarrolló pericia estrategia y astucia ¿cuál es el pasaje de la Biblia donde se unen estas dos líneas en el combate entre David y eso si me cae bien esta gente me cae bien esta gente en el combate entre David y Goliat usted ve como se unen esas dos líneas David tiene plena confianza en Dios según el relato bíblico Goliat era un gigante que medía casi 3 metros de altura eso es bastante altura Goliat tenía una coraza que pesaba no se cuantos kilos la lanza de Goliat era hecha de puro bronce una lanza gigantesca la sola punta de la lanza pesaba casi 10 kilos de hierro puro era realmente un gigante en todo sentido pero David no siente miedo porque David está ungido con el poder de Dios el espíritu de Dios está en David y David se da cuenta de que frente a toda esa fuerza que es fuerza solamente humana está la fuerza que viene de Dios quien es Goliat Goliat es un gigante es un hombre extraordinario en el sentido de que su desarrollo corporal es anormal es un gigante y además es un hombre que ha entrenado para la guerra y para matar toda su vida Saúl describe a Goliat diciendo está entrenado en las artes de la guerra desde su juventud de manera que Goliat es un hombre absolutamente extraordinario en cambio David es un hombre ordinario es un hombre menudito con cuya única característica es que era más bien buen mozo era buen mozo un hombre normal más o menos bonito ese era David no era gran cosa pero David está lleno del espíritu de Dios y por eso David tiene fuerza valentía y confianza en Dios cuando Goliat empieza a maldecir a David con terrible arrogancia David no se achica sino que frente a Goliat le dice tú vienes tú vienes contra mí con espada y con jabalina y con escudo yo voy contra ti en el nombre del señor de los ejércitos y David está lleno de una fuerza que no es fuerza humana está lleno del espíritu de Dios está lleno de la fuerza de Dios yo quisiera hermanos que nosotros aprendiéramos a ser como David frente a Goliat que cuando usted le lleguen las angustias los problemas cuando usted se le vengan encima como leones rabiosos aquellas fuerzas que quieren destruir su familia su trabajo su paz su salud usted lo mismo que David pueda mirar a esos problemas pueda mirar a esos a esas fieras y pueda decir lo mismo que David tú vienes contra mí con espada y con jabalina y con escudo yo voy contra ti en el nombre del señor de los ejércitos y en el nombre del señor de los ejércitos David utiliza una estrategia nueva cual es el nombre de eso astucia divina esa palabra es muy importante astucia divina es una combinación de fuerza y de inteligencia que abre un camino nuevo abre un camino nuevo abre una brecha nueva muchas veces usted ha estado tratando tratando de corregir a su hijo y usted ha vuelto a utilizar lo mismo y lo mismo y lo mismo el ejemplo típico de la persona que utiliza lo mismo y lo mismo y lo mismo es lo que en Colombia llamamos cantaleta entonces usted empieza a regañar a su hijo como eso no le funciona regaña a su hijo como eso no tuvo resultado regaña a su hijo como no lo logró regaña a su hijo usted lleva 14 años regañando a su hijo eso no le funciona pero usted mañana va a regañar a su hijo el día que se esté muriendo dirá venga hijo venga para que lo regañe a ver usted no se ha dado cuenta que el regaño no le está funcionando usted no se da cuenta que eso no le funciona si yo sé que no funciona pero que más hago padre que más hago y no le hablo más porque tengo que ir a la casa adivine a que que le falta a esa persona le falta ahí dijo la palabra correcta astucia divina necesitamos una combinación mire las palabras fuerza valentía y confianza discernimiento sabiduría y conocimiento de Dios que se combinan en algo llamado astucia divina y cuando usted está lleno de esa astucia divina es ahí donde usted logra las mayores victorias pero hay una tercera línea porque hemos hablado de dos líneas hay una tercera línea que también es muy importante y que aparece en el rey David esa tercera línea que luego se desarrolla ampliamente en los libros sapienciales es decir proverbio sabiduría eclesiástico es una línea que se llama el temor de Dios el temor de Dios esa línea es muy importante el temor de Dios es el reconocimiento empieza por ser el reconocimiento del señorío de Dios en mi propia vida David David dio muchas señales del temor de Dios pero donde más se notaron esas obras de David es decir su verdadero temor de Dios está en el hecho de que el rey Saúl perseguía a David Saúl estaba lleno de envidia contra David porque ya Dios había elegido a David como sucesor de Saúl y Saúl se llenó de rabia tristeza y venganza contra David y Saúl empezó a perseguir a David y David tuvo que utilizar mucha astucia para salvarse de David como fue David tuvo que utilizar mucha astucia para librarse de Saúl ahora si lo dije bien David mucha astucia para librarse de Saúl pero hubo dos ocasiones por lo menos en las que David hubiera podido matar a Saúl y no lo mató en una ocasión por ejemplo David y uno de sus amigos que me parece que fue Joab se entraron al campamento de Saúl y llegaron hasta donde estaba Saúl y Saúl estaba dormido profundamente seguramente la comida había estado pesada el hombre quedó profundo la Biblia no dice que habían comido yo presumo que era por ahí un mutio una cosa esa Saúl estaba profundo David llegó hasta allá tomó el jarro David llegó hasta allá tomó el jarro de Saúl David hubiera podido matar a Saúl y no lo mató ¿por qué? varias veces David explica por qué no le va a hacer daño a Saúl Saúl es un ungido de Dios Saúl había sido ungido por Dios como Rey y David tiene respeto por lo que Dios ha hecho David tiene respeto por lo que Dios ha hecho entonces la acción del Espíritu a través de estas obras que aparecen en David nos está mostrando otra dimensión de lo que hace el Espíritu el Espíritu no es como un huracán incontenible que era lo que aparecía en la época de Sansón el Espíritu es una fuerza pero una fuerza ordenada que es capaz de detenerse porque respeta el plan de Dios esa capacidad de contenerse esa capacidad de detenerse esa capacidad de dominarse frente a la soberanía de Dios esto es propio del Espíritu Santo en nosotros es propio del temor de Dios entonces el Espíritu Santo va apareciendo en la Biblia en estas varias líneas va apareciendo como fuerza valentía y confianza va apareciendo como discernimiento sabiduría y conocimiento de Dios y va apareciendo como temor de Dios respeto y otra palabra que es preciosa y que también aparece en David y es parte de esta tercera línea esa otra palabra que aparece ahí es la devoción la piedad la devoción David es un enamorado David no solamente respeta la obra de Dios no solamente se contiene y por eso no quiere matar a Saúl David respeta lo que es tiempo de guerra y tiempo de paz David respeta la palabra empeñada porque él toma en serio el nombre de Dios David tiene este temor de Dios este respeto y dominio de sí mismo y David tiene amor devoción fascinación por Dios por eso cuando iban subiendo el arca a la montaña de Sion David danza como un loco porque está enamorado de Dios entonces ya aparecen tres líneas usted en sus apuntes por favor identifique muy bien esas tres líneas porque así es como Dios también suele llegar a la vida de uno una es la línea del poder la línea del poder cuál es fuerza valentía y confianza otra es la línea de la luz y cuál es esa discernimiento sabiduría conocimiento de Dios y otra es la línea del amor que empieza por el respeto el temor de Dios y la devoción estas son las tres líneas y es grandioso el rey David es grandioso porque esas tres líneas están en él entonces la gente gente como usted y como yo nosotros nosotros que somos gente nosotros nos enamoramos de Dios nosotros descubrimos el poder de Dios nosotros descubrimos al Espíritu Santo de Dios a través de esas tres líneas la línea del poder como una fuerza que Dios me da para enfrentar las dificultades y los enemigos como una luz que Dios me da para descubrir en donde está la verdad y para fascinarme con su sabiduría y con su conocimiento y Dios me da un amor que hace que yo respete todo lo que es suyo aprenda a dominarme y entre en un espíritu de devoción y de piedad esas tres líneas esas tres líneas van formando como una trenza usted sabe que una trenza se hace con tres hebras esas tres líneas van formando como una trenza esas tres líneas van haciendo que usted pueda tener una experiencia viva de Dios y esto es lo que nos deja el Antiguo Testamento que nos deja el Antiguo Testamento nos deja esa ruta esa ruta donde se descubre la acción de Dios ¿cuáles son entonces los tres caminos en los que uno suele descubrir la acción del Espíritu? se lo repito por última vez hay una línea que se llama la línea del poder que ahí entra la fuerza la valentía la confianza en que Dios me va a dar la victoria ¿quién de nosotros no necesita eso? por favor ¿quién no lo necesita? segundo hay otra línea que es la línea de la luz Dios Dios nos da discernimiento Dios nos va dando sabiduría y Dios nos va dando conocimiento y luego hay otra línea que es la línea del amor y que empieza por el respeto respeto frente a las cosas de Dios dominio de nosotros mismos y luego devoción dulcísima devoción dulcísima ganas de cantarle ganas de alabarle ganas de estar con él cuando se une la línea del poder y la línea de la luz entonces encontramos algo hermoso que se llama la astucia divina la astucia divina cuando esa astucia divina se encuentra con el amor entonces ya estamos a otro nivel pero ese nivel esa unión plena de la astucia divina con un amor a la gloria ese otro nivel no lo encontramos todavía en el antiguo testamento la plena fusión del poder la luz y el amor las vamos a encontrar en Jesucristo es en Jesucristo donde aparece con toda su belleza la fuerza de Dios la luz de Dios y el amor de Dios es en Jesucristo es en Jesucristo donde aparece esa revelación que es una revelación trinitaria porque en ese poder descubrimos a papá el creador papá Dios el creador en esa luz descubrimos al hijo que es la palabra del padre y en ese amor descubrimos al Espíritu Santo esa revelación trinitaria solo será completa en Cristo pero ya desde el antiguo testamento se va mostrando o sea que en el antiguo testamento hay una revelación progresiva del Espíritu que va apareciendo primero como poder fuerza valentía y confianza va apareciendo como luz discernimiento sabiduría y conocimiento y va apareciendo como amor respeto a las cosas de Dios dominio de nosotros mismos frente a Dios que implica obediencia y luego devoción dulcísimo amor ganas de gastarle tiempo a Dios ganas de gastarle tiempo alabándolo bendiciéndolo conociéndolo exaltándolo esas son las rutas que nos presenta el antiguo testamento hay dos de esas que se alcanzan a unir en el antiguo testamento la línea del poder y la línea de la luz se terminan uniendo en algo que se llama astucia divina y que lo encontramos en varios lo encontramos en los macabeos lo encontramos en david lo encontramos en varios pero la plena unión entre estas tres líneas solamente se dará como revelación trinitaria en la persona de jesucristo lo cual será nuestra próxima charla si Dios lo permite permanezcan en sintonía en nuestro canal no se pierdan nuestro próximo capítulo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gracias!